Es tan grande su megalomanía que cree que todo se trata de él. Soy Fernando Belán Zarano. Las mujeres tienen razones de sobra para estar indignadas, pero para López Obrador, quienes se manifiestan por sus derechos y exigen al partido oficial no postular para gobernador a un presunto violador, están manipuladas con el propósito de dañarlo políticamente. Aunque ningún gobernante en México ha concentrado tanto poder en este siglo, él siempre asegura ser la víctima para no asumir responsabilidades y culpar a otros de los problemas que se comprometió a resolver y que no dejan de agravarse. Sostener que las feministas carecen de autonomía y son utilizadas por intereses ajenos a su movimiento es misoginia explícita. Y lo peor de todo es que el mandatario cierra los ojos a la inadmisible realidad de un país en el que asesinan a 10 mujeres al día, donde se abrieron 16.555 carpetas de investigación por violación en 2020, siendo que solo una de cada cinco se denuncian y la violencia doméstica se disparó con el confinamiento. En lugar de ser empático y escucharlas para trabajar en soluciones, el presidente descalificó la movilización porque no llenaron la plancha en plena pandemia y por las acciones violentas de un grupo reducido de manifestantes. No se da cuenta que lejos de prevenir la violencia, quien más exacerbó los ánimos y calentó la marcha fue él. Adoptó el papel de abogado defensor de Salgado Macedonio, acusó a quienes piden bajarlo de servir a los conservadores y por si eso fuera poco plantó un muro en el Zócalo para protegerse de las mujeres que no protege el Estado. Pero no contó con la frescura y creatividad del movimiento que transformó la probiosa muralla en un memorial de las víctimas de feminicidio y exhibieron el talante autoritario de quien nunca padeció algo similar en sus protestas. Mientras los sueños de grandeza hacen desvariar a López Obrador, sosteniendo demenciales conspiraciones en su contra, las mujeres siguen viviendo con miedo. El presidente no entiende que no entiende. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.